sean bienvenidos una vez más a turbo forstone yo soy chad y continuamos esta serie que se llama nightmare in the dark ah mira que bonita chusa eso es chusa y quedame un diamantote voy 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 es que esto de no saltar digo que no descender plataformas es una castrosidad horrible rayos continuamos en ésta la acabamos bueno la verdad no sé no sé cuántos cuantos este jefes niveles sean espero que sean unos cuantos y agárrala agarrala qué es lo que decía si estos güeyes no están bien paraditos aquí los fantasmas ya vi que este cabrón se salvó cuando los avientas no tienen gravedad lo que llego ya voy allá voy con toda mi velocidad no llegué claro claro hasta que no llegué a rayos este no sé cuántos jefes sean ojalá sean unos cuantos ay cabrón ese me se aventó muy loco ahí está uff ese es el fantasmin las aleaciones de ésta que avienta sus chingados brazos y ahí lo aventamos chinga no le dio a quien yo quería pero tenemos más fueguitos es bueno eso es bueno qué tipo de su madre en este canal el que es como pero con trajecito bien bien no me lo oí como que se vistió para la ocasión qué qué pasa qué pasa lo que no van a tener que quedarme quieto stage 55 ya cambió esto es común que chingoso palacio ahí hay caballeritos se llevó a cabrón hay 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 que eres y qué haces aquí hay de tu madre no 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 aléjate de mí aléjate de mí se está teletransportando oh dios oh dios ay qué es eso deja tus brujerías a un lado no 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 ay hijo de tu madre me apresa ay hijo de tu madre me apresa ay hijo de tu madre por andar a aventarlo rápido ahí aparecen lo que es oh 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 no 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 ay prefirien saltar ese carnal tiene como vibra de último jefe eh sí se ve muy maquiavélico muy estos carnales hijos de su madre siempre me matan no espérate espérate tengo que darte uno al menos uno al menos A ver... ¡Opa! Maldita sea, no le di. No, 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 no. ¡Ah, pintero! Pero si bien imbécil me vi. No le he dado ninguna vez y son dos, cuatro. ¡Seis, seis, carnal! ¡Seis chingadas! Le tengo que acomodar. ¡Y no le he dado ni uno! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, qué feo se me hizo! ¡Quítate, quítate, quítate, quítate! ¡Ay, ey, ey! ¡Quítate esas manotas de mí! ¡No, no, no! ¡Ah! Me fui a pegar a su frente bien asquerosa. ¡Tengo dos pesitos, muchachos! ¡Tengo dos pesitos! Para gastarnos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Los zombies? ¡Los zombies! ¡Eh, no, cabrón! ¿Por qué te vas a meter ahí? Tengo que darle una vez al menos. ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡No le di! ¡Caramba, caramba! ¡Y todavía me muero! ¿Qué dijeron está haciendo? ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡No, no me vas a pegar con esos cuchillos! ¡No puedes pegar con todo lo demás! ¡Pero con los cuchillos no! ¡Dale, dale, sí! ¡Ah, tiene por andar viendo dónde le di! ¡Ah, tengo un pesito! ¡Tengo un varito! ¡Uy, cabrón! ¡Más fuego! ¡Eso es bueno, eso es bueno! ¡Tómala, carnal! ¡Tómala, carnal! Esto ya se puso feo. Esto ya se puso feo. ¡No, güey! ¡Qué chingaderita! ¡Ya tenía más power! ¡Ah, bruches fantasmite! ¡Bueno, sí, bueno! ¡Ahí está! ¡Ya lo meté! ¡Ah, no lo mates! ¡Ah, mira! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Ahí está, ahí está! ¡Llévate tu brujería a otro lado, mi amiga! ¡Oh! ¡No me esperaba! ¡Me pasó de lanza! ¡Ah, rayos! ¡Oh, rayos! ¡Párate, párate! ¡Párate! ¡Dale, dale! ¡No seas mamón! ¡Ahí estaba! ¡Tú lo viste! ¡Tú lo sentiste! ¡Tú incluso! ¡Ah, mira! Este carnal es el del dragito que decía. ¡Upa! ¡Y se desapareció este carnal! ¡Pinche inteligencia artificial bien cabrona! ¡O mi inteligencia no artificial está muy perfecta! ¡No sé! ¡No, no! ¡No me pegues! ¡No me pegues! ¡Por el hijo de tu madre! ¡Corre más rápido! ¡Corre más rápido! ¡Vamos a mover! ¡Vamos a mover! ¡Pum! ¡Ahí dice! ¡NK7! ¡Es un código! ¡Vamos a bloquear! ¡Digo! ¡Ah! ¡Ay, joder! ¡Mucho malo! ¡Ahí está! ¡Sí le di! ¡Sí le di! ¡Sí le di! ¡Sí le di! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dame foguito, mijo! ¡No! ¡Ah, pobrecito de mí! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Joder! ¡Estos güeyes! ¡Saltan conmigo! ¡No nos quiero un par! ¡Un par de cabrones aquí! ¡Ahí está! ¡Con esos! ¡Con esos! ¡No caiga nada! ¡No caiga nada feo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Chingao! ¡No! ¡Ah! ¡Aquí traigo dos pesos! ¡Sí! ¡Claro! ¡Ya se los metí! ¡Venga! ¡Venga! ¡No caiga nada feo! El cambio de... ¡No sé! ¡Unas! ¡Con unas canelitas! ¡Otra vez ustedes, cabrones! ¡Hijos de su madre! ¡Les encanta! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Sí tiene vibra de último, jefe! ¡Órale, hijo de tu madre! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bam! 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 ¡Rayos! 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 ¡Tómala! ¡Ahí está el premio gordo! Hasta se trabó la pantalla de tanto pinche premio que hubo, ¿eh? ¡Rayos! 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 Esto parece que fue el último, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¡Órale! Finalmente se calmó todo el tumulto en la villa pequeñita y ya regresamos a su tranquilidad usual. ¿El qué? Ese güey nunca nos dijo eso. Sí, 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 sí. Sí. Un día... Ajá. Le dijeron, la gente de la villa le dijo gracias, porque sí estuvo muy locochón. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! No hay de queso, no más de papa. Así le dijeron. Todos le agradecieron el poder haber regresado a todos los monstruos a esta onda. No vimos la... 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 de esa... del principio de la historia, pero por lo que vemos era una... 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 villa ahí toda tranquila de la cual los monstruos se habían salido. Y este carnal que es el... el enterrador, el Undertaker, fue y los metió a todos otra vez a sus tumbas, ¿no? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito estuvo este juego para comenzar el Halloween! El Halloween, el Halloween... Y... aquí termina esta pequeñita serie de dos capitulotes. Nos vemos en la siguiente serie, suscríbanse, denle like, dejen ahí su... su comentario y recomiéndenos con otra... con otro carnal que le guste esta onda. Nos seguiremos viendo en estos videitos de Halloween. Nos vemos en la siguiente serie. Yo soy Chad. ¡Bye!